Nosotros hace semana habíamos informado que la cooperativa está en un proceso de negociación con la provincia para mejorar o para poder dejar de abonar los cedulones de acuaductos. Esta determinación todavía sigue en proceso, pero nosotros a partir del mes de noviembre vamos a volver a imprimir cedulones de aquellos inmuebles que no llegaron a abonar todavía hasta la cuota 141, ya que hay casas o lotes que empezaron a abonar el impuesto de acuaductos o el cedulón de acuaductos con posterioridad, tanto puede ser la red como la troncal. A esas personas van a recibir una notificación, se les van a imprimir 6 cedulones correspondientes a parte de este año y parte del año que viene para que continúen abonando, así llegamos a equipar o equilibrar que todos los inmuebles de morteros paguen hasta las cuotas 141, que es la que se está negociando conjuntamente con otras cooperativas para poder dejar de pagar o poder tener una mejor situación. Y esos cedulones, Dios mediante la situación sanitaria lo permita, se van a imprimir, se van a llevar a los inmuebles que corresponde abonarlos, donde aparece el domicilio del inmueble que tiene el impuesto inmobiliario municipal. Esos cedulones, digamos, van a ser periodo octubre y el vencimiento va a ser en noviembre, similar a la fecha de pago de las facturas de los servicios nuestros.